Hola a todos, bienvenidos. Hoy hablaremos de Tenochtitlán por Yesenia Chávez. Aquí se ve la fotografía. Tenochtitlán era una ciudad antigua en México que significa lugar de nopales sobre piedra, según Giles 2021, página 19. Se dice que hay un pueblo azteca llamado Los Mexicas, se ubicó porque allí encontró un águila devorando una serpiente en un opal. Corría el año 1325 después de Cristo. Se dice también que en 1519 llegó Hernán Cortés de España y derrotó la ciudad. Esta ciudad llegó a ser de las más grandes en Latinoamérica en sus tiempos. Hoy esta zona se encuentra cerca de la Ciudad de México en el Distrito Federal en México. Después, esa historia pasó a formar parte de la bandera de México. Preguntas de comprensión. Tenochtitlán se encuentra en la ciudad. Ok, Tenochtitlán se encuentra en la siguiente ciudad. Morelia, Ciudad de México o Monterrey. ¿Cuál es la respuesta? Siguiente. ¿En qué año llegó Hernán Cortés a México? ¿1,500, 1,519 o 2,023? Pregunta número 3. Tenochtitlán fue fundada por los mexicas. ¿Es esto cierto o falso? Las referencias fueron la Roche y Giles 2021, su libro titulado Ciudades Perdidas. Editorial Juventud de S.A. España. Gracias por tu atención. Adiós. Gracias. 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 Gracias.